¡Suscríbete al canal! ¿Cómo funcionan? Una vez le pregunté al anciano qué ocurriría si los orcos atravesaban las fisuras para entrar en nuestro mundo Él me miró con aire melancólico y dijo Sal de la fortaleza, explora su mundo de pesadillas y lo sabrás Vale, eh... ¡Cállate, coño! ¿Pueden subir por aquí? Solo por aquí, ¿no? Vale, por aquí Ir por aquí ¡Ay, de verdad! ¡Cómo odio cuando hay dos caminos, chicos! ¡Cómo lo odio, eh! Vale, pero lo que puedo hacer es poner una barricada ¿Y si pongo una barricada aquí, qué hacen? Bueno, la destruirán, supongo, ¿no? Se colocan las paredes, se reinicia tras disparar Igual es mejor que esto, ¿no? Vale, arqueros y barricadas, supongo Vale, de esta manera, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Por dónde viene la primera oleada? A ver Vale, vienen por arriba La primera oleada viene por arriba, ok ¡Tarararam! Pam, 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 pam Pam, 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 pam y pam Aunque podía haberse limitado a decir Sería muy malo ¿Puedo poner por aquí de estos? Bueno, puedo poner arqueros y luego pongo barricadas Vamos a poner uno Otro Vale Voy a poner más de eso Esto puedo hacérmelo así, tranquilamente Sin moverme del sitio, ¿sabes? Y aquí sí que habrá que poner algo de defensa Vamos a ponerlo en las escaleras Vale, por arriba Pam, 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 pam Cuidado Buena ¿Me pueden venir por abajo ahora, no? No puedo ponernos aquí ¿Cómo defiendo esto, tío? Aquí me falta ayuda, ¿eh? Es que es muy raro este mapa para defenderlo Es súper raro este mapa, tío No me mola nada Vale, aquí vamos a seguir poniendo ¿Por qué no puedo...? Ah, vale Esto, esto Y otro arquero Mi alto te pertenece Vale Por los dos lados, perfecto ¡Qué desastre! ¡Vamos, Dios! ¡Más No me gusta este mapa, tío. Vale, arriba ya está. Eh, son orcos con ballestas. Ya no son trolls. Me han matado a uno, eh. Vale, vamos a poner más arqueros. Uno. Dos. Y tres. Por arriba. Chavales. Dos la vuelta. Ahora. Debería ponerme barriles también, tío. Qué, los barriles están cojonudos para matar así mucho, mucha acumulación, ¿sabes? Nos vemos. Vale. Ok. Poco una barricada aquí. No, la he puesto súper mal. Ah, la he puesto fatal. ¿Arriba? Arriba. Arriba está bien. Vale. Cuidado arriba. Vale. Vale. Sencillo. ¿No puedo poner más arqueros? Vale. Facilito, chicos. Facilito, facilito, facilito. Para, para, pam. Pa, 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 pam. ¿Puedo poner de estas aquí? No. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... Aquí. Vale. Pam, 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 pam. Pam. Vale. Si consiguen salir de ahí, pues tienen que pasar por aquí y luego pasar por estos arqueros. Creo que no lo van a tener fácil, ¿eh? Y aquí arriba lo mismo. Pam y pam. Aquí arriba está mejor defendido que abajo, yo creo. ¡Qué desastre! Abajo fácil, ¿no? Por ahora. ¡Mira este! O sea, qué fuerte es, ¿no? ¡Qué fuerte el cabrón! ¡Y apuñalado! ¡Pum, pum, 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 pum! Y aquí abajo igual. Yo creo que arriba no hace falta ni que ayude, ¿sabes? Arriba están perfectos. Arriba van sobrados. ¡Eh! ¡Un ogro! Lo que haré es poner... ¡No! ¡Uf! ¡Vaya hostia me he dado con la caída, tío! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! Vale, muerto. ¿Hay alguna poción? Vale. Ya está, ¿no? Ah, que viene troleada ¿Ha resucitado el arquero? Ah, pero no resucitan Voy a vomitar Pues me parece mal que no resuciten, tío Arriba están perfectamente Nos vemos Easy, ¿no? Vale, el ogro No podía ni moverse Voy a desmurfear, le hemos pegado Perfecto, no me ha gustado nada este mapa, ¿eh? Es que cuando te vienen de diferentes sitios, es incomodísimo de defender Pero bueno, supongo que más adelante vendrán hasta de tres ¿Tenemos para mejorar algo? Tengo nueve Esto ni las he probado, ¿eh? Infligen más daño En el kitran casi no lo uso, ¿eh? Barricadas Nada, continúa ¿Qué me van a dar ahora? Trampa de vapor Esto que echa... Echa vapor Vapor caliente, supongo, ¿no? Cada vez que defiendo una fisura Me siento más conectado a ellas Es como si mi cabeza se llenase de más agudeza Vale, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de un solo sitio? Ay, qué bien Vienen de un solo sitio Me alegro Ah, mira, aquí vienen los... Ah, no había visto esto Los enemigos de la fase Mira, murciélagos infernales Se colocan en el suelo Levita a los enemigos ¿Pero quieres levitar a los enemigos? Vamos a probarlo, ¿vale? Vale, pues vamos a poner... Vamos a probar esto Ah, pero esto es corto Hombre, con esto podemos guiarlos, ¿no? Si haces así Si creas como una ruta ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí viene Tengo arqueros Nice Vale, buena Pues lo que puedo hacer es eso Crear una especie de ruta ¿Sabes? Por la que tengan que pasar Obligatoriamente Y así pasa por las cuchillas Hostia, cuánta vida tienen Voladores En el aire ¿Qué es eso? ¡Mira, no es comer! ¡Qué desastre! ¡Oy, como así Algunos errores Puedo ser el bueno Luego pongo aquí Un par de... De arqueros más Explotar el barril sin querer, tío Vale Vale, otra barricada aquí Otra trampa aquí Y otra trampa Bueno, no ¡Eh, ratas! Me flipa Me flipa que en la caballa Sea one shot, tío ¡Ahí va eso, viejo! ¡Uh! Asquerosas Vale, barricada Cubierto todo Y si pongo una de vapor A ver cómo es Hay que cubrir eso, eh Vale, ya se lo pueden venir por un lado Aquí voy a poner arqueros ¿Qué dices? ¡Hostia, que había otra entrada aquí! Está entrando la vi, tío ¡Qué liada, tío! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Ah, sí! Me he centrado en un solo lado, eh ¡Ahí va! 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 Joder, tú La que he liado Vale, necesito Voy a poner arqueros aquí arriba Joder, que también vienen por allí ¡Qué liada, eh! Es que he invertido muchos recursos allí, tío ¿No hay voladores? Mejor A mí no Vale, voy a poner más arqueros Dos más Son la polla a los arqueros, eh El último en llegar es humano El último en llegar es humano Vale, ya sé qué va a poner Esto aquí estaría muy bien Pum, pum, pum Perfecto Esto de elevarles Quiero ver qué hace, eh Caerán y se harán daño Voladores en el aire ¿Dónde van a estar? En el agua, hijo Voladores en el aire Vaya genio A ver qué hacen las plantas Las cosas estas que levantan Mierda, no he podido verlo Vale, creo que los enemigos No cogen los portales, eh Y eso es un alivio Vale, dale caña Perfecto Ya tengo todo defendido, tío No, hay solo un arquero Vale, lo ha elevado Pero... ¿Le mata? ¿Le mata? No me queda claro si le mata, eh Vale, facilito ¿Puedo poner arqueros aquí? No, vamos a ponerlos arriba Venga Venga, al otro lado ¡Hostia, que sprint se ha pegado! ¡Deje de moverme! ¡Loco! ¡No puedo moverme! ¡Vaya! Vale, vamos bien ¡Olé! Nah, los voladores son fáciles ¿Esta es la última ya? Muy divertido Esta me ha gustado, tío Esta es la más fácil de defender Voladores ahora, ¿sabes? Ah, vale A ver Las trapas de vapor son más baratas Barricas más baratas voy a poner, eh Es que me rentan las barricas baratas Trampa de empuje Este es como el trampolín Pero bueno En línea recta, ¿no? Se rumorea que muchos magos están cayendo en combate Vale, aquí parece que solo hay una puerta O esa es otra ¿Me puede ir por delante y por detrás? Tiene pinta, ¿no? De que por delante y por detrás O no Vale, aquí no vienen voladores Pam La de vapor está bien Esta La de las cuchillas No hace mucha gracia, eh La trampa de cuchillas Quizá tampoco va a ser mucha No, esto no Vale Solo vienen por ahí Ah, bueno, aquí podría aprovechar el empuje Podría aprovechar la de empuje, ¿no? Porco Y un piel blanca ¡No! No me quiero caer, que me he quitado una calavera No me jodas Esto 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 y esto No, creo que por detrás no vienen, ¿no? Me pregunto cuántos de nosotros quedarán para luchar En el mapa solo sale El norte Con la calavera esa Vale, puedo poner esto 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 no me gusta mucho Arqueros arriba Espera Un par de arqueros arriba Mola un montón los arqueros, me encantan Creo que es mi unidad favorita, eh Sin exagerarte Creo que son mi unidad favorita Oigo Dargañe Se están abriendo pasos Joder ¿Puedo fallar más? Tengo unas empujadas, ha sido ¡Ja, ja! Vale Pobremente defendido Pero lo hemos conseguido Más empuje aquí, ¿no? Cuánto tarda en reiniciarse, tío Eh, mis arqueros no hacen nada, tío Mis arqueros no hacen nada Vale Full empuje, ¿no? Pum, 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 pum Pum, 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 pum Hostias Ahí lo que tendría que poner es Eh, no pinchos Sino Lo otro Lo que ralentiza ¿Vale? Para darle tiempo a las máquinas A que se reinicien ¿Qué piensas ahora de mí? ¿Sabes? Aquí Pones alquitrán Para darle tiempo a que se reinicie Vale Voy a poner arqueros Creo que los voy a poner abajo, eh Los pongo aquí A los arqueros Uf, lo que defenderlos Va a ser complicado, ¿no? Porque arriba creo que no están rentando nada Quiero poner arqueros, tío Pero arriba no sé Me está rentando la hueá aquí arriba Están atacando Están haciendo algo Quiero creer que sí Vale, pues un montón de arqueros Espero que hagan algo, eh Vienen por dentro Lo sabía, tío Es que lo sabía Pero ¿por qué no sale reflejado en el mapa, tío? No sale reflejado en el puto mapa, loco De que vienen por aquí Me encantan las trampas Tu, 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 tu Como se buguean, ¿no? Bueno, al menos este pasillo es sencillo de defender Este pasillo es bastante sencillo de defender Me gusta Una decisión acertada Voy a poner una de esta Una de esta Una de esta Y... voy a poner arqueros aquí Vale, ¿por dónde vienen? Vienen por detrás, eh Vale, aquí los arqueros hacen cosas Eso tiene que doler Esto me revuelve el estómago Vale ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se acaba la ronda? No veo ningún enemigo en el mapa Sí Ah Coño Estoy preocupado Yo creo que con esto defiendo esto perfectamente, ¿no? Joder, no doy una, coño De otro lado Nah, facilito Facilito, loco Vale, vamos a poner más trampas Esto, por ejemplo Va a doler Se lo habéis murfeado ¡Quita! He fallado Venga, bobo Eh, logró el bloqueado, defensor ¿Qué se logró? Completar acto uno Completar acto uno Las trampas de empuje también aturden Vale, tengo que mejorarme Esto y esto Estos dos son buen combo, eh Estos dos son muy buen combo Se te ha conseguido esto Tejedoras ¿Eso qué es? Son magas o algo así Eh, acto dos Fui un maestro pésimo Pero él era el peor de los estudiantes Estúpido, patoso Y demasiado terco Para concentrarse en lo básico Por eso la orden nos emparejó Enviaron a los mejores Para que aprendieran de los magos más pacientes Yo me quedé con las obras Menuda ironía Ahora todos ellos están muertos Junto con la mayoría de sus maestros Asesinados al defender las fisuras El mundo sigue estando condenado Ya no quedan suficientes magos Y sería una broma de mal gusto Si el último que quedara Fuera él Qué guapo He contactado con las tejedoras de la orden En el otro lado de la fisura Las tejedoras han leído todos los libros Seguro que pueden enseñarme cosas muy valiosas Las tejedoras Mira, porque hay un camino Y porque Para arriba hay otro A ver, ¿qué son las tejedoras? Tejedora de acero Tejedor de alimento Se recibe 66% más de monedas Por los orcos muertos Por trampas y guardianes La salud de los guardianes aumenta Y regenera el daño recibido Todas las trampas de tiempo Se reinicia un 20% más rápido Vale, talentos, ¿no? Qué guapo está esto ¿Y cuántos puntos tengo? Ah, son con puntos de estos Los ataques de los paladines aturden Los elfos obtienen flechas de llamas Las trampas de la ley cortada No tengo nada de eso todavía Menos spoilers Todas las trampas físicas son más fuertes Afectan a los ogros Permite usar la ballesta de fuego Y la espada sagrada El coste principal de los conjuros Se reduce un 30% La reducción de las ballestas mejora El segundo jugador se dobla Si encuentro el efecto daño repetido De bolas de fuego Objetivo extra para el rey rampagueante Las muertes por ballesta y almadena Otorgan un 5% de mana Vale, ¿y cómo hago esto? Ah Ah, que tienes que elegir uno, ¿no? Ballesta de fuego 1800 No derroches lo que te he dado ¡Gun guapo! Vale, esto lo vemos en el siguiente episodio, chavales Brutal, ¿eh? Brutal Nos vemos Chao Chau Chau